Hola, ¿qué pasa? Si va por el playa o al año, si después quiere volver. Cambiamos así. Nos lleva al Wurwur. Wurwur es una audiencia. Wurwur. ¿Has ido allá? Wurwur. WU, no sé, nos cogió un bus en Moralton y nos llevó una hora allá y volvió otro. Yo creo que es el New Jersey.